¡Hola! Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de comida y hoy pues va a ser algo delicioso. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vblog.saul en la parte de comida simple. Sí, es muy fácil hacer lo que yo les presento. Lo primero, el día de hoy pues vamos a hacer un nuevo platillo. Bueno, no platillo, pero vamos a hacer unas deliciosas tortas ahogadas. Y los ingredientes son bolillo o pan, en este caso pues del mismo tipo. Carnitas. Ahora vamos a hacer una salsa. Para la salsa vamos a ocupar jitomates, cebolla, ajo, un cubo de sazonador, chiles. Y bueno lo que vamos a hacer primero es poner los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles a hervir en agua. Ya que estén hervidos los vamos a licuar para poder continuar con nuestra salsa. Muy bien. Ah, recuerden también ponerle el cubito de sazonador. Si va faltando algo les voy diciendo, pero por lo pronto pues es lo que vamos a ocupar. Muy bien, este... me voy a hacer la salsa entonces. Ahorita los veo. Bueno, pues ya tenemos aquí este... hirviendo nuestros jitomates con cebolla, el ajo, los chiles, previamente todo bien lavadito, recuerden, todo bien limpiecito. Y ahorita que terminamos lo vamos a colar y lo vamos a poner a licuar con más o menos una media tacita de agua, es con poca agua. Al terminar de licuar lo que vamos a hacer es volverlo a colocar en una ollita o en un lugar para que se vuelva a hervir y se sazona. Después, este... lo vertimos dentro, bueno, a nuestras ricas y deliciosas tortitas que les van. Bueno, para serles sinceros nunca las he probado, pero me dijeron que están muy fáciles, bueno, muy fáciles y muy ricas y pues es por eso que lo voy a hacer. También les venía mis chiles para que no me quedaran tan picosos. En este caso es chile cuajillo, es del que no pica. Este no me acuerdo qué chile es, lo voy a investigar y lo voy a anotar. En total son tres chiles, pero estos son los que pican, pues a nada le puse tres para que no pegue tanto, porque si no... ¡Uy, mi chile y luego ya no me lo puedo comer! Pero ahorita que esté esto, pues les muestro. Bueno, en este caso aquí ya tenemos listo el pan, lo que vamos a hacer es cortarle las orillas y abrirlos para poderles meter las carnitas. Adentro tienen algo que se llama migajón y hay que quitárselo. Las carnitas. Yo compré tacos, aquí se van a ver pedacitos de tortilla. Los compré en tacos, porque está carísimo el kilo de tortilla y no voy a ocupar un kilo. Entonces lo que dice pues es pedir surtidito. Mira, aquí está el cuerito, aquí está la masisita, esta es costillita. Tenemos surtidito aquí tantita. Entonces ya depende del gusto de ustedes lo que le quieran agregar. Pero bueno, ya nada más termino con la salsa para que podamos rellenarlas y poderlas empezar a degustar, porque ya tengo hambre. Pues bueno, vamos a hacer nuestra salsa. Aquí está el cubito de sazonador. Y aquí pues ya está cocido lo que les había comentado. Con mucho cuidado sin quemarse. En este caso pues yo tengo de donde agarrarlo. Lo vamos a poner aquí para que sea un poco más cómodo. Y vamos a vertirlo. Con mucho cuidado porque está caliente. Yo creo que mejor agarro una cuchara. No me vaya a quemar. Dando un segundito. A ver, ahora sí. Con este es mejor. En este caso ocupé más o menos dos jitomates. Después de los chiles ya les hablé. Sumamente caliente como pueden ver. El ajo. Ya nada más nos queda un poco de cebolla y un poquito de chiles. Ahí miren. Este chilito rojo que voló también lo vamos a incorporar. Y bueno. Para no ocupar más agua. Lo que voy a hacer es ocupar esta misma. Más o menos es media taza lo que vamos a ocupar. Algo así. Y el resto pues lo tiramos. Voy a ocupar la misma olla. Como podrán ver pues está limpia. Y ahorita que se licúe mi salsa lo que voy a hacer es coserla aquí mismo. Licuamos primero. Probamos. Muy rica. Y agregamos sal y pimienta al gusto. Está un poquito seca mi sal pero digo húmeda. Vamos a abrir. Para el rápido más o menos es una pizca lo que vamos a ocupar. Con eso basta y sobra. Probamos. Quedó perfecta. No está tan picosa. Tiene un sabor delicioso. Y la vertemos para poderla hervir. Para que se sazone y tenga un mejor sabor. Un momento les muestro cuando quede. Ya. Bueno ahora ya con el pan. Como les dije hace un momento. Le cortamos las gorillitas. Que esté así miren. Crocante. Mmm. Mmm. Y abrimos por el centro. Aquí es en donde van a ir nuestras carnitas. Aquí las tenemos ya listas. Mmm. Rico. ¡Muy rico! Esto lo hacemos en lo que está nuestra. Nuestra salsa que va a durar muy poco tiempo. Unos cinco minutitos ya está lista. O menos tal vez. Este lo pueden tirar si tienen. Por ejemplo. Pajaritos. Se los pueden dar a comer. Lo recomiendo que lo ocupen. Yo ahorita no se los puedo dar a los pajaritos. Porque. Si lo aviento por la ventana. La rata se lo come. Entonces. Quitemos eso. Siguiente que vamos a hacer. Es rellenar nuestras tortas. De carnitas. Si son para. Para ustedes. Para su familia. Sean generosos. Ya que no son para vender. Así miren. Vean. Ahí está. ¡Eta! Miren. Así. Listo. Junto con las carnitas nos dieron un poco de cebolla. Se la voy a agregar. Y también un poquito de aguacate para que agarre un buen sabor. Vean un momento. Bueno. Pues aquí tenemos el aguacate. Me va a dar un sabor muy rico. Muy ricas poquitas. Yo creo que con eso basta. Como les dije aquí tenemos cebolla que nos dieron ahí mismo en las carnitas. Pero si no pues la pueden ustedes picar también. Voy a agregarle cebollita. Al gusto. A nosotros pues no nos molesta. Total ahorita nos lavamos la boca. Listo. Ahí está. Miren. Y esas son las tortas. Ya lo único que falta es ahogarlas. ¿Por qué se llaman tortas ahogadas? Porque van ahogadas. Mmm. Muy rico. Nos sobró un poquito de aguacate. Se lo vamos a guardar. Pero bueno. Ahorita les muestro. Nada más vamos a vertir la salsa en los panes, en las tortas y es todo. Pues bueno. Gracias. ¿Ya está grabando? Bien. Bueno ahora. Bájala. Apunta hacia abajo. Ahora vamos a vertir la salsa. Hay gente que lo hace al revés. O pone a sumergir su torta en esta salsa. Miren nada más que rico. Y el aroma que despide es extraordinario. Si quieren le pueden agregar limones como tenemos aquí. Y este es el resultado. Unas deliciosas tortas ahogadas. Que pueden comer con su familia. Muy simples. Como podrán ver. No sobró. Yo creo que la guardan por otra tortita. Pues bueno. Eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado. Y que les sirva de mucho. Recuerden comentar. Suscribirse. Darle manita arriba. Y bueno. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan excelente día. Y pues los dejo. Tengo que comer. Con provecho.